Red Bull nos trae la jugada de la semana Corwin de SumaGG nos da unas clases de cómo llevar maquinaria pesada Así fue la jugada de la semana No te pierdas la división de honor los martes y los miércoles a las 8 y media No te pierdas la jugada de la semana